En esta oportunidad estamos llevando a cabo un encuentro con estudiantes secundarios. Participan hoy alumnos del Colegio Nacional del Normal de Río Cuarto, del Normal de Huinka, Renancó, del Agustín Tosco de Moldes, de la Consolata de San Pacho, del IP330 de Río Cuarto, no me quiero olvidar de ninguno. Es decir, tenemos casi 300 estudiantes que nos están acompañando en esta jornada y la propuesta es empezar a conocer la universidad, que tengan una idea de cuáles son los servicios que ofrece nuestra universidad a los estudiantes y empezar a tener un contacto previo a las jornadas Universidad de Puertas Abiertas, con las facultades y con las carreras que les puedan estar interesando. Por último, ¿cómo se está preparando la universidad para las próximas jornadas de Universidad de Puertas Abiertas? Bueno, ya no queda casi nada. 18 y 19 de septiembre van a ser las jornadas Universidad de Puertas Abiertas. Como todos los años, es una movilización importante para la Secretaría Académica y para la universidad toda, pero este año en particular también se está trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Postgrado. Así que, bueno, esperamos que sean dos jornadas, tanto el 18 como el 19, donde puedan participar estudiantes no solo de Río Cuarto, sino de la región y de la provincia y vivenciar esto de ser estudiante universitario por un día. Empezar a caminar a la universidad, estar en las aulas y laboratorios que van a evitar una vez que elijan estudiar una carrera en nuestra universidad, si es que la elijen, y conocer a sus docentes, a quienes van a ser sus compañeros y, sobre todo, sacarse las dudas, profundizar la información sobre la carrera, el cursado, perfil profesional, campo ocupacional, todo lo que tenga que ver con la vida universitaria y la carrera en sí. ¡Gracias!